Me tuve que venir acá porque me cambiaron el reloj, eh, Silden. Sacale, sacale a todo. Mirá el tablero que tiene el monstruo allá. Te voy a venir para acá por el reloj. Comentame algo, Dennis, porque si no, esto es horrible, eh. Vamos a dar fotos, pues, ¿viste las que subí, no? Sí. ¿Viste las últimas que subí? Sí, vi todo. ¿Las del solchillón, que también? Vi todo. ¿Quién está mejor, Carlito? Parejo. Mirá quién apareció hoy. Muy parejo. ¿Parejo quién? Mirá, Silden, qué ave, eh. Mirá quién vino, mirá, te dije que venía, eh. Te dije que venía, eh. Te dije que venían de los monstruos. Hace dos días, o menos, que vengo. Mirá, eh. Lo que pasa es que, claro, yo no iba a preguntar, vos, yo, pero, hago una locura, no sé si es una locura, que vamos mañana temprano antes de salir de ducho. Pumba. Y con esto frío, a veces, no sé si es lo mejor. Esa mojada. Y de noche también, de noche, viste, que termino así. Bostero, llegaste justo... A la bruta inmortal. Vi muchas inmortales acá, eh. Hay lucha en pila acá. ¿Lucha libre? Sí, linta duro como cadenazo en los dientes. Y el monstruo... Queriendo fruta. Prohibida. El viejo frutero. ¿Prohibida? Fruta prohibida. No, no, no es prohibida, pero... No, no existe eso. Mirá el tipo... Mirá el tipo lo que juega. Como diciendo, te vas a sacrificar a la rey. Siempre tiene una, eh. Ah, se recuerda, sí. Es una víbora, eh. Es como, para matarlo hay que matarlo seis veces, viste. Una cosa tener uno ganado, otra cosa ganar, viste. Siempre tiene una, eh. ¿Por qué? Dos, tres, cuatro, cuatro. ¿Está bien? La disolina tomó. Está bien, mirá. Ay, ay, ay. Oh, cayó todo. Se van los laterales. Esto, alquilar muy fino acá, eh. ¿Alquilar un qué? Muy fino. Ah, hay que alquilar un salón. Hay que alquilar un salón. Te tenía un fino de un cajón, viste, de gran manera. Pará, titán. Pará, por... Seguro, pará, titán le está alquilando un cajón al tipo. No sé, mirá. No es fácil. No es fácil. La vida es larga y dura, no se siente la vida. ¿No? Entonces. Se los agotan. Juega bien. Ahora podés tirar de la cisterna, ¿por qué? Sí, se está caloné. Sí. Me parece que se petrificó, eh. Se petri. Sí, 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 sí. Petrificando. Monstruo. Pasa la cueva acá, eh. Sí. Qué bandido, qué bandido. Qué sátrapa vos. Qué sátrapa. Mirá, parece que no. No. Y le pongo, sí. A los pesitos le pongo la corte. Mirá. Ah, coronó. Ah, coronó, dijo. Coronó con filtro. Está atrevido. Ah, mirá, 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 mirá el monstruo. Mirá el monstruo. Pasó de estar ganado a perder por un segundo ahí. Cuatro segundos. Ganar a Bechucho acá.